¡Dale Fariana! Estoy picando como abeja africana. ¡Dale Fariana! Tan dolido porque se creció la enana. Gracias por estar aquí, gracias, bienvenida. Esta es tu casa, reggaetón colombiano. Reggaetón colombiano, por fin. Estoy de nuevo con reggaetón colombiano. Sí, no es la primera vez, lo habíamos hecho virtual obviamente por la pandemia, pero primer artista también que está aquí en este set, así que la estás estrenando, yo deseaba que fueras tú, yo decía por favor, por favor, lo pedí, se cumplió. Sabes que es muy importante el inicio con el inicio, yo hago parte del inicio del reggaetón colombiano, sé que muchos y muchas otras artistas, mucha gente hace parte de ese inicio, pero yo me considero parte de digamos que de las primeras páginas del reggaetón colombiano y qué lindo que sea el inicio de las entrevistas en set con reggaetón colombiano. Lo eres, obviamente haces parte del inicio de un movimiento que ya yo creo que tiene más de una década y que ahorita ha generado nuevos artistas y se ha convertido en algo muy importante. O sea, Colombia se ha convertido en una potencia mundial de música. Así es, así es. Yo yo quiero siempre te he escuchado hablar de San Andrés y no sé si fue que tú viviste en San Andrés o estuviste un tiempo que fuiste mucho y te rodeaste como de todo ese combo de San Andrés y siempre que te escucho por ahí en entrevista. Nombras a San Andrés, San Andrés, no sabes todo lo que yo leo a San Andrés, le debo mi universidad. Yo hice una escuela en un programa de televisión, pero mi universidad se la debo a San Andrés. Estuve mucho tiempo allá porque de hecho me enamoré de un isleño y Dios quería, parece que Dios quería que yo hiciera mi universidad. Yo sé que lo quería así porque cuando yo estaba en el reality, mis primeros productores fueron sanandresanos. Mis primeros coristas en las galas eran sanandresanos. Era como una conexión que había con San Andrés y yo no entendía por qué. Y una vez me llamaron para un evento de la Fuerza Aérea, recuerdo, en San Andrés y terminé yendo a San Andrés. Canté para la gente de la Fuerza Aérea y me terminé enamorando de un isleño y me terminé quedando unos días allá. Luego ya no me sacaba nadie de San Andrés. Regresaba, me quedaba un mes, mes y medio, dos meses, regresaba a mi casa, me quedaba un tiempo, volví a San Andrés. Ya yo llegaba a San Andrés y ya la gente me conocía por todo lado y es que le debo demasiado porque las mejores vivencias, tengo que decirte que las he vivido allá. Ok. Tú hiciste parte de una compañía que obviamente eso fue después de que saliste del reality. Sí. El Ritmo Records. Pero mucho tiempo después, eso fue en el año 2012, el reality fue en el año 2005, esto fue en el año 2012, que no fue que fui parte, pero sí iba a ser parte de un proyecto que tenía el Ritmo Records, que era juntar a Jiggy Drama, a Rayito y a Farina, como un Young Money, algo así. Sí, que era como un sueño que se tenía. Al final no se terminó de cumplir ese proyecto que me pareció muy especial, porque tú sabes que mis amigos son Rayito y yo crecí escuchándolos a ellos. Mi universidad la hice con Rayito y con Jiggy en San Andrés. Entonces había un proyecto muy especial que de hecho hicimos un álbum que se llamaba Letra Fina, que nunca salió. No sé si te acuerdas que nosotros mencionábamos mucho Letra Fina, pero bueno, aprendí mucho de ellos y le agradezco mucho al Ritmo Records que me dio esa otra oportunidad para no retomar, pero sí para mostrar lo mucho que había evolucionado en San Andrés y que la gente viera todo ese proceso que había llevado por años la Universidad de San Andrés. Incluso en ese momento tu música era mucho dancehall. Sí, mucho. Más que cualquier otra cosa. El Ray y el dancehall son los dueños de mi corazón. Es así de sencillo. Bueno, y después de ahí, ¿qué pasó con Farina? O sea, ¿qué sucedió? Bueno, en el año 2002 recuerdo que el Ritmo Records me dio la oportunidad de hacer un álbum digital que se llama El Odio al Amor, en donde trabajé con Pipe Calderón, con José Gaviria, que fue la persona que me, ¿cómo se dice? Que te detectó. Que me detectó. Sí, hace muchos años con Largo, con el Ritmo Records y de ese álbum recuerdo que salió Pongan Atención. Pongan Atención es una de las canciones más especiales en mi vida. Eso es un clásico del reggaetón colombiano. Cierto, del reggaetón colombiano. Y es muy especial porque Pongan Atención me permitió volver a creer, volver a creer en mi sueño y en mis metas. Cuando yo lanzo Pongan Atención, yo recuerdo que me fui para Santa Marta a hacer el video. El video me costó 500 mil pesos. Yo llamé a todas mis conocidas de Cartagena, de Santa Marta. Todas llegaron a Santa Marta a ayudarme a hacer el video por una compañía que en ese tiempo se llamaba Cat Green. Y yo no sé, fue tan especial que yo colgué eso en YouTube y eso se fue. Hoy tiene como ya como más de 30 millones de views y cada que yo canto esa canción en Colombia se quiere caer el escenario, la tarima, las gradas, como ustedes le llamen. El lugar donde estamos y fue como la canción que me dijo Fari, tienes que continuar. Como que me dio el aval de que continuara y es muy importante para mí. Pongan Atención por eso. Sí, eso es un palo. Sí. La verdad. Sin sonar en ningún lado, solo estando en YouTube. Esa fue la promoción, YouTube. Muchos de los artistas a través de su trayectoria siempre tienen como un equipo de trabajo que igual también se hacen visible para el público. Y a ti como que yo sé por qué has pasado por varios manejos, pero nunca he visto como que este es el manager de Farina. Tienes toda la razón. Uno pasa por diferentes procesos, conoce gente. Yo estoy muy agradecida con toda la gente que ha estado en mi proceso, que es muy diferente al de otros artistas. Porque acuérdate que a mí me yo me hice conocer nacionalmente en un programa. No fue de cero que alguien me cogió y me ayudé de cero. Yo quería decirte esto. Tú te hiciste famosa con la televisión. Exacto. Por eso mi recorrido siempre va a ser muy diferente al recorrido de los otros exponentes colombianos. Porque yo llegué el día uno a la televisión y ya todo Colombia me conocía. La chica que gritaba, que cantaba, que rapeaba, reggaetón o lo que fuera. O sea, la gente tenía un montón de percepciones sobre mí. ¿Y cómo en ese momento aguantabas todos esos comentarios? Fue muy fuerte. Fue súper fuerte. Por ejemplo, internamente, si tú escuchabas eso que te lo decían o que te lo... Eso, eso, a la edad que yo tenía, eso le perjudica a cualquier ser humano. Yo tenía 18 años, 17, 18 años. Y obviamente eran muy dolorosos esos comentarios. En ese tiempo no había redes sociales. Pero estaba yo como en ese cascaroncito saliendo y recuerdo que cuando yo ingresé al programa yo regresé tan limpia. Y hablo de limpia en que cuando ya salí de allá siento que como que me sentía como... La palabra es sucia porque es el antónimo, pero era como que ya yo no quería hacer las cosas porque yo siempre estaba pensando en lo que iba a decir la gente. Ya me daba miedo ser yo. O sea, tú ingresas, llegas a un lugar tan limpio de aura como que con esas ganas de salir adelante. No te importa si se te ve el grano acá en la cara, no te importa si está malo tu perfil o si tienes un diente malo. Yo era bien libre y era yo. Yo llegué siendo yo y hablando bien calle, bien como era yo. Y tantos señalamientos perjudicaron en ese momento a Farina. Y cuando yo salí en parte del programa, que le agradezco infinitamente, porque fue mi plataforma y mi escuela, salí muy fuerte en muchos aspectos, pero también salí como con lo que yo te digo, como con esa oscuridad. No sé cómo sería la palabra, como con esa tristeza de conocer cómo mucha gente hace bullying a otras personas por ser como son. Y eso me pareció muy triste, porque tú no tienes por qué hacerle bullying a las personas por expresarse ni porque sean como son. Todos los seres humanos somos completamente diferentes y más los que hacemos arte, no más. Los que hacemos arte expresamos nuestra arte como nos sale y nadie tiene derecho a señalar ni a juzgar. ¿Me entiendes? Entonces, aprendí muchas cosas lindas y también salí como un poquito, qué difícil es esta industria, qué difícil es esto de la televisión, qué difícil es este mundo. Así salí. Por ejemplo, tú en ese momento uno veía Farina es como la Ivy Queen de Colombia. O sea, son comparaciones que uno hacía porque era... Sí, yo te entiendo, no importa. Exacto. Yo te entiendo. Y no está mal que me comparen. No, yo sé que me entiendes cómo lo estoy diciendo. Sí, 100%. Porque finalmente eras como que la mujer que se arriesgó a irse en contra de lo que sea y estabas ahí súper firme. Sí. ¿Detectaste otras chicas haciendo música también como... Urbana. Ajá. Para hacerte sincera, colombianas nunca había escuchado a ninguna mujer haciendo música urbana. Cuando salí al programa me encontré con Choqueptown, que ahí fue donde conocí a Goyo, que siempre he sido fan de Goyo, que la amo con mi alma y soy fan número uno de Goyo. Y ya después empezaron a salir otras chicas, Carol, no sé, alguien de Barranquilla una vez que no recuerdo cómo se llama la nena y empezaron como a salir otras chicas a hacer música urbana. Pero realmente hemos sido muy pocas en Colombia. Yo puedo contarlas con los dedos de esta mano. Una chica de Bogotá que se llama Astra. Astra también, Carol, Astra. Y creo que no habían más. Sí, ella era. Éramos, somos... Ah, ok. Y hay otra nena de Bogotá que tiene actualmente un tema que es muy conocida, Dios mío. Tiene un tema con Bad Bunny, es de un grupo, Bomba Estéreo. Y no recuerdo... Ah, bueno. Y obviamente hay chicas que también haciendo rap, conocí después de que salí del programa una chica que se llama Mary Ellen, si no estoy mal, que es de Medellín, que la vine a conocer, después de Factor X, porque se me llamó para hacer la banda sonora de Tres Milagros. Ok. Y la conocí porque ella era como parte de un grupo de rap de Medellín, pero de resto no conocí más chicas. Si se me escapa una, me disculpan, chicas. Me disculpan. Que llame. No, 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 que me disculpan si se me escapa alguna. No, es mucha gente y ya han pasado años también. Bien. Yo siempre que escucho, obviamente, los comentarios de la gente dicen, Farina, ¿por qué no se ha ido a otro nivel? ¿Por qué no estalla? ¿Qué es lo que pasa? Y yo me imagino que tú esos comentarios también... Los escucho todo el tiempo. Exacto. ¿Qué sientes tú? Yo no sé, no sé. Primero me siento muy elogiada cuando me dicen, pero ¿por qué ya no se ha ido a otro nivel? Porque eso significa que estamos haciendo las cosas más que bien. Y es que eres muy dura. Y que cuando dicen eso, yo siento que hay un respeto más que cualquier cosa. Cuando dicen, ¿por qué ya no se ha ido a otro nivel? Es porque en esas palabras hay un respeto. Y para mí el respeto vale más que cualquier cosa. Porque así ha sido, ¿me entiendes? Y yo me siento feliz con mi camino. Ha sido un camino muy diferente a otros artistas. Y estoy trabajando y sigo trabajando. Y siento que lo que tengo es lo que yo he trabajado. Acuérdate que yo vengo de una familia súper humilde. Estuve en un programa, me desaparecí del 2005 al año 2012 prácticamente. Fueron casi seis años, desaparecí de los medios de la radio. Yo nunca soné en la radio de Colombia. Son muchas, muchas, muchas razones por las que mucha gente dice, pero ¿por qué ella? No, porque yo prácticamente hace cinco años fue que vine a firmar con una compañía que creyó en mi talento. Porque una cosa es que la gente diga, sí, yo la ayudo a ella o yo trabajo con ella. Pero lo de la música es mucha inversión. Y hay que tener un team muy poderoso y muy fuerte para poder moverse dentro de la industria de la música. Y yo apenas hace cinco años, después de que ustedes me conocen desde niña, y han visto todo mi crecimiento, porque, por Dios, o sea, yo me siento bien vieja. Yo vieja no estoy, sino que la gente en Colombia ha visto mi crecimiento desde mi juventud. No quiero decir algo. No, 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 han visto mi crecimiento y yo me siento como la niña de Colombia, porque realmente han visto todo mi proceso evolutivo en la música. Entonces uno se siente como tan viejo ya. Yo estaba literal en la sala de mi casa viendo Factor X. Me imagínate. O sea, y es increíble. Hoy estás aquí. Muchas gracias. O sea, para mí eso es como que, qué loca es la vida, man. Es muy lindo y ha tenido que ser así. Y recuerdo que me estabas mostrando ahorita una foto hace muchos años, cuando yo acababa de salir del programa, que de hecho no tenía ni canciones, creo yo. Yo cantaba covers. Después del programa seguía cantando covers. Una que otra canción inédita, pero hace un proceso bien diferente. La falta de oportunidad, la falta de un equipo de trabajo hasta apenas hace cinco años. Yo puedo decir que hace cinco años yo comencé realmente en la industria. Sí. ¿En qué momento tú concluyes que tienes que irte aquí? O sea, tú te fuiste a la USA. Sí. Y empezaste allá a hacer tus movimientos y empezaste a hacer colaboraciones con artistas de allá. Sí. Incluso yo me puse a revisar y tienes muchas colaboraciones con puertorriqueños. Demasiado. O sea, hay una lista larga. Y me puse a mirar las colaboraciones con los colombianos. Y también tienes con todos. Rayo y Toby, Petit Sambo, Pipe Calderón, Andy Rivera, Maluma. Y por ahí vienen un montón más. Sí, porque yo soy siempre pro a colaborar. A mí me encanta. ¿Qué estábamos hablando ahorita? ¿En qué momento decidiste? O sea, como que no, yo me tengo que salir. No decidí. Yo no decidí. Fue que hace cinco años llegó una disquera americana y me vio en Punta Cana cantando Pum Pum. Después de Pongan Atención y de ese álbum, que fue en el año 2012. Yo en el 2013 saco una canción que se llama Pum Pum, que la gente la reconoce. Esa canción se pegó en la calle horrible y yo todavía la canto en mis shows y la gente ama Pum Pum. Recuerdo que Pum Pum, el remix lo hizo Ñango Flow. Yo ni siquiera conocía a Ñango Flow. Yo me metí a internet y cuando yo vi quién era Ñango Flow, yo casi me enloquezco. Porque me encantó lo que hacía, puertorriqueño. Estaba como en su mejor momento. Y darle la mano a una nena de Medellín, sin muchas oportunidades, fue muy especial para mí. Algo vio. Y lo sigue viendo y él sigue y él insiste y él dice, eres grande, vas a ser el triple grande. Cuando yo hago Pum Pum, Pum Pum se pega, pasa uno o dos años, si no estoy mal. Y yo tengo que viajar a Punta Cana porque me invitaron a cantar esa canción en los premios Hit. Una persona que creía mucho en mí, que se llama Diana Montes, de premios Hit. Y yo voy y en los ensayos de Pum Pum me escucha el manager de Víctor Manuel y el manager de Romeo Santos, que es mi mismo manager. Y él ya ha trabajado con muchos raperos. Trabajó en su época con Lil King, que es una de las raperas más importantes del planeta. Trabajó con muchos artistas americanos y bueno, se movía entre el hip hop. Y él cuando me escucha haciendo la prueba, él se comunica con Jay Álvarez, que estaba tan bien, y le dice, mira, yo quiero firmar a esa chica. Todo se dio por Jay Álvarez. Ok. Él fue como nuestro puente. Y así se dio. Entonces, como la izquierda es americana, pues por eso me tocó viajar a los Estados Unidos a empezar a organizarme. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a...? ¿Cuál va a ser...? ¿Qué le vamos a presentar a la gente en esta nueva faceta de Farina con una disquera ya americana? Y así fue. ¿Farina habla inglés? No. Yo entiendo un poquito, pero estoy en eso, ¿sabes? Ok, ok. Estoy en eso. Sí, es que me acabo de imaginar tu voz. Rapiando en inglés. Ya, hace dos días estábamos hablando sobre eso. No, ese es el siguiente paso. Pero que suene creíble, porque mi manager me habla mucho de eso. Y es que allá hay muchos códigos, muchos códigos y mucha jerga que hay que saber para que suene real, ¿me entiendes? Ok, ya, ya. Sí, sería como aprender inglés más otro idioma. Algo así. Yo, mientras ibas hablando, me imaginé como que, malica, esto sería cabrón, de verdad. Y me sueñé haciendo un featuring con Nicki Minaj, un trap, un rap o un hip hop con Cardi. Con Cardi ya hay una conexión muy especial. Cardi me sigue. Yo la conocí en el Diamond Ball de Rihanna y fue muy especial conocerla porque tú la ves súper fuerte, pero ella es bien tranquila, bien tierna. Pero es que lo mismo pasa contigo. Sí, yo sé. Yo soy bien tranquila. Tú en los freestyles y en tus temas eres como que Farina tiene, no sé, una energía. Fariana, esa es Fariana. Fariana, sí, tiene una... La fuerza y se me sale así el... Y en persona es... Tranquila. Siempre. Muy tierna. Siempre soy tranquila y es algo que tengo desde mi niñez, desde niña. Ese era mi problema desde niña. Mi mamá era... Porque mi mamá también era artista. Tienes que avisparte, tienes que avisparte como tu mamá y tus tíos. Me decía mi mamá y me regañaba todo el tiempo, pero... Pero, ¿sabes? Me gusta ser así porque las artistas que más admiro también son así y por eso quizás las me conecto. Beyoncé es igual. Beyoncé es mi artista favorita. Lauren Hill. Y son artistas supremamente tranquilas, pero cuando se ponen a hacer tu arte, preocúpate. Su arte, preocúpate. Porque se vuelven otra persona, se convierten en unos monstruos. Y yo más o menos entiendo qué es, sino que me lo reservo. Ok, ok. Hay una canción que para mí es especial. A fuego. A fuego. Ay, te amo. Esto tiene que salir públicamente. Esto tiene que ser el... Señores y señoras, a fuego salió por reggaetón colombiano. Esa canción... Esa canción se había quedado en el olvido prácticamente. Te voy a decir porque te voy a sincerar hoy acá. Exacto. Antes de que tú eches tu versión, yo quiero echar mi versión. Échela. Tú subiste eso a final de año. A las malas. Sí, como que... Escuchen este tema, no tiene nombre. A las malas. No va a salir. Lo subiste completo. Ni siquiera era el video full, sino como un videíto. Es más, yo ni llamé a Céshnia y me lo flow. Yo necesitaba que esa canción saliera a ver qué pensaba la gente porque yo sentía que si iba a ser un hit. Y yo también. Ok. Y yo de malicioso la descargué de tu Instagram y la subí al canal de YouTube de reggaetón colombiano donde va a salir esta entrevista. Ay, no, yo a morrer es que los amo con mi corazón. Y yo la subí y los comentarios. ¿Por qué no está en Spotify? ¿Por qué no está en Apple? ¿Por qué no está en plataforma? ¿Por qué no está en el canal de Farina? ¿Por qué no está en el canal de Farina? Ya la izquierda jodiendome. Mira esa canción. Ajá. Yo pude hacerle el seguimiento viendo las estadísticas de en el momento en que empezó a crecer. Un millón, dos millones, tres millones, cuatro millones y me llama Franco. Yo te debo una canción a ti. Yo crees que no. Yo le llamo una canción con video a reggaetón colombiano. Claro. Y me llama Franco y me dice, papi, baja el video. La canción ya va a salir oficialmente. No queremos afectarte el canal con un strike. Y yo, papi, de una. La canción en mi canal de YouTube. Tenía como 12 millones, 10, 12 millones. Como 7 millones. Ay, Dios mío. Es todo eso. 6, 7 millones. Orgánicos. Orgánicos. Increíble. Te amo infinito y quiero agradecer a la gente de reggaetón. Mi gente, el mundo entero que lo sepa. A fuego se pegó por reggaetón colombiano, por ejemplo. Con a fuego sucede que yo me fui para Panamá con Dímelo Flow a hacer música con Sesh. Sesh todavía no había explotado. Sesh estaba muy duro en Panamá y yo lo admiraba mucho porque mi hermana me hablaba mucho de él. Hicimos tres canciones con Sesh. Las escribimos. Las otras dos son brutales también. Espero algún día salgan. Y desde el inicio que nosotros empezamos con esa canción, yo sabía que esa canción tenía algo muy especial. Muy, muy, muy especial. Pero estábamos en una onda muy hip hop. Mi disquera quería que yo tirara más hip hop. Querían que yo rapeara más. Flow Fariana, Flow Kardashian. Estábamos como en ese mood. Y ellos como que cuando yo les presentaba algo cantado. Yo estoy rodeada de mucho rapero, de mucha gente en New York. Mi disquera, la gente que me rodea. De mucho dominicano. Ellos eran como que lo que pasa es que esa canción está muy florecita y eso es muy pop urbano. Y tú eres más dura rapeando y no sé cuánto. Eso era más o menos lo que me decían. Yo decía, pero no importa que yo rape, yo también puedo cantar. Yo puedo tirar la canción a ver qué pasa. Fue tan, tanta la jodedera. Que yo le dije a mi manager, yo voy a sacar la canción. Así me apoyas o no me apoyas. Me dice, ok. Y yo, mira, y le mostré lo de reggaetón colombiano. Mira, 7 millones en esta página. Ah, no, no. Eso no había pasado todavía. Yo la tiro porque tú la sacaste fue después. Yo la tiro el 31 de diciembre inventándome el regalo. Yo te puedo mostrar a mis fans como un regalo de Navidad, como el regalo de fin de año. Así fue, así fue la de. Por favor, por favor. Ok, haz ese video y tira esa canción a ver qué pasa. Hicimos dos videos. ¿Cuánto costó el video? El video costó. Ay, no, lo digo. Sí. El video costó. Es un palo. Si no estoy mal, 800 mil pesos. Ya. Mira lo lindo que es la música. Sí, porque es importante que lo digas. Porque muchos artistas emergentes creen que es necesario tener un video de la gran industria. Pongan atención, 500 mil pesos a fuego nominada a los Grammy, 800 mil pesos. Eso fue la otra noticia. En una habitación, en una habitación, en un estudio más pequeño que esto yo creo, sin pintar, una o dos cámaras con Nael y Justin que creyeron en la canción y mi proyecto. Yo misma me maquillé, eso fue un regalo para que la gente escuchara otra faceta de Farina, otro, y se fue a fuego. Y yo pongo a fuego, le pregunto a la gente cómo les gustaría que se llamara la canción y llega reggaeton colombiano, coge la canción, la sube en su canal y se fue a fuego. Qué hijo de puta historia. Y luego yo le decía a mi manager, tú estás viendo, porque ya habían pasado los meses y él seguía, conseguía y seguía. En ese momento ya como cuatro meses en mi canal. Cuatro o cinco meses. ¿Te estás dando cuenta? Y yo, y yo, y me hablaban de a fuego en la calle y yo, what? Y me decían, Fariana, también me gusta mucho a fuego. Y yo, ¿te estás dando cuenta? Hasta que decidimos sacar, porque Sony se interesó tanto, la discera me dijo, hay que sacar la canción. Ya, nominada a los Grammy, como mejor canción urbana. Tenías la razón, teníamos la razón. Brutal, qué canción. Yo sé que puedes editar esto, porque la historia es muy larga, pero si no, no importa. No, ¿cómo así? La historia es mega larga, pero esa es la historia de fuego. Esa canción dio una letra de empoderamiento fuerte. Muchas mujeres, yo veo que muchas mujeres pasan por esa situación. Yo he pasado por esa situación. Sí, no es empoderamiento. O sea, no es necesario pelear por ningún hombre. O sea, hombres hay por montones en la calle y tampoco está bien que una mujer esté señalando, o sea, a la otra novia, a la moza, al amante. O sea, no, désele usted su lugar también y éche ese man para la puta mierda. Es que el que no lo quiere a uno y no lo respeta a uno, no lo respeta y punto. Entonces tiene como los dos lados. Se pegó después de diciembre, o sea, que hubo mucho cacho en eso. Mucho cacho, ¿no? Y toda la vida. Es que yo he tenido amigas, amigas. La mayoría de mis amigas me cuentan siempre historias así. Fari, salí con un tipo y resulta que el hue puta estaba casado. O sea, me salen con cosas. Todas mis amigas han vivido lo mismo y yo he vivido lo mismo. A mí una vez me dijeron que estaban solteros, salí dos veces, tres veces con el tipo y después me di cuenta que el tipo tenía novia. Y pasan situaciones así constantemente. Y yo creo que por eso fue también que se pegó, porque las mujeres pasan esa situación muchas veces. Sí, creo que es muy fácil de que se identifiquen. Sí, 100%. Tú has tenido tu vida personal muy privada. Incluso eres uno de los artistas que si me pongo a pensar, una polémica de Farina no hay. O sea, has cuidado mucho esa parte, como que siempre estás lejos de esos envueltos. Y más bien como que tienes una carrera limpia. Qué lindo que digas eso. Yo siempre quise que la gente dijera eso de mi carrera. Es muy especial, pero también es muy triste. Y te voy a decir por qué y te voy a ser sincera. A veces siento que en estos tiempos eso no vale. Que vale más ser mucho más polémico que mantenerse en su línea y en su... Yo siempre he mantenido... Nadie puede hablar de mi vida personal. Nadie. O sea, yo he tenido tres, cuatro novios. Yo soy bombril, que duro muchísimo con mis novios, con mis parejas. A todos, con todos se ha aprendido impresionante. A todos les agradezco por pasar por mi vida. Pero yo he sido súper responsable con eso. No, es que ni siquiera... O sea... Y madura, escogiendo a mis parejas también. Es que lo que iba a decir es como que ni siquiera... No, es que ahorita que Rayan Castro y Farina andan juntos... No. O sea, nadie, ni con Arcángel, ni con ninguno de los hombres que has colaborado, que ahorita... Eso es como que un artista femenino y un artista masculino están haciendo una colaboración. Son pareja. Siempre. O ya tienen algo. Están saliendo. Como que a ti nunca nadie, ni la prensa, nadie ha hecho... Ni ninguno puede decir que yo se lo he dado. Que eso es de lo que más orgullosa me siento. Ninguno. Para ser sincero, a mí no me gustan los artistas. Me gusta su música y su arte y admiro a todos los artistas y tengo mis artistas favoritos. Pero yo le pido a Dios, Dios, no me castigues con un artista. Porque es que encontrar un artista que sea... Es que yo... Acuérdate que yo crecí entre artistas y yo sé más o menos muy asediados por las mujeres. El voltaje. No, es que no. No quisiera un artista en mi vida. No, nunca. Ni de relajo. Ya saben. No me gustan los artistas. Ni de un rapero, ni un cantante. No me gustan. Los admiro, los amo. Lloro con sus canciones, rapeo con sus... Pero no, hasta ahí. Sí, incluso pienso que lo único que de pronto la prensa difundió en algún momento fue lo de tus cirugías estéticas. Sí, que yo tampoco lo niego. Que incluso... Ajá, lo aclaraste y dijiste... A ver, es que me han inventado que yo me he hecho... No, me han inventado hasta, mejor dicho, la curva de la oreja. De todo me han inventado que los pómulos, que las cejas... No, yo me hice tres cirugías y yo las digo y si me hago más se los digo. Es que a mí me parece que una cirugía... No entiendo cuál es el tabú con las cirugías. Una cirugía me parece brutal. Es como cuando tú estás sin bañarte, que estás en tu casa y te sientes feo, pero luego te vas y te bañas y te pones chimba y te echan loción y... Tú siempre quieres sentirte mejor de lo que estás. Es como los hombres cuando vamos a la barbería. Sí. Después de que salimos de la barbería... No, es el nivel porque obviamente de una barbería a una cirugía, pues hay una línea grande. Sí, pero digo como el momento. Que uno sale de la barbería y uno se siente como que... Eso es como se tiene que sentir la gente, sea yendo a la barbería o sea haciéndose una cirugía sin abusar, porque también hay unas que abusan que... Dios mío, pero si uno quiere retocarse algo, o sea, en mi nariz, en mi caso, mi nariz me la retoqué porque necesitaba retocármelo, pero mi mandíbula, mi mandíbula fue un proceso heavy. Y ahora les voy a confesar algo que la gente no sabe. El proceso de mi mandíbula yo me lo tenía que hacer. Fue algo médico, algo... No era algo estético. Sí, hace parte de lo estético porque me mejoró mi anatomía. No sé si estaré bien, pero yo no podía morder. A mí se me desencajaba la mandíbula. Yo la tenía mal. Y después de la cirugía, a mí me quedó... Yo estuve un año recuperándome de esta cirugía tan heavy. Y yo, por ejemplo, yo no siento toda esta parte de mis labios y este lado, yo no lo siento. Y eso, por ejemplo, me quedó de la cirugía. Imagínate, yo hacerme una cirugía porque me dio la gana y para quedar así. Obvio no, obvio no. Entonces mucha gente dice, ah, que ya a veces esto y lo otro. No, yo quedé con esa... Eso se llama sensibilidad. Tengo poca sensibilidad en toda esta parte por lo de la mandíbula. Y mucha gente que se hace la cirugía queda con lo mismo. Y yo sabía que iba a correr ese riesgo. Imagínate, ¿qué es que tú no sientas una parte de tu cara? Es fuerte. Obvio. Y a mí antes de hacerme la cirugía me lo advirtieron. Yo les dije, no, es que primero yo tengo que arreglarme esto porque esto me mantenía con dolor de cabeza, con dolor en las articulaciones, en los ojos. Ya se me estaba convirtiendo en otro problema. No podía cantar porque se me desencajaba la mandíbula. Ya no, ya está perfecto. Ya, gracias a Dios. Y no sabemos por qué razón realmente sucedió. Hay muchas teorías, pero porque en mi familia nadie ha tenido ese problema. No sé, me tocó a mí. Fari, hay un punto de tu carrera que fueron los freestyles. Ajá. Tuviste ahí en tus redes, literal a todos los artistas, dándotela. Me encanta, están lindos todos. Comentándote. Cosas muy especiales. Exacto, fue increíble. Y era como una adicción, como que uno esperaba cuándo ibas a sacar el otro. Sí, pero no, y estoy pensando superar el 15, pues está difícil. Estoy nominada con el 15 a los Grammy. Y de superarlo, yo tengo un montón. Tengo un montón porque todos son escritos. Sino que mis fans le pusieron freestyle. Y yo los dejé freestyle. Pero tengo un montón ahí que van a salir. Pero no me quería solamente convertir en ese artista. Yo creo que son etapas que uno va quemando. Yo voy a seguir tirándolos cuando tenga el tiempo, cuando tenga el lugar, cuando sea el momento apropiado. Pero no quería solamente que mi música se convirtiera en eso. Solamente van a la página de Farina a escuchar los freestyle y ya no. Yo quería que también escucharan otros colores. Que me escucharan cantando, que me respetaran. Si subo un hip hop a Spotify, que se me respetara por cada cosa que yo saco. No solamente por una. Y lo estamos logrando. Ahora sacamos Dembo y nos fue súper bien. Hemos sacado Danzol y nos ha ido súper bien. Y seguimos sacando reggaetón. Hoy voy a lanzar una canción en la noche sola exclusiva para Spotify, que es Hermanita de a Fuego. Ok. Mucho más melódica, mucho más cantada. ¿Por qué dices que es Hermanita de a Fuego? Es de la misma familia. Es de la misma camada de a fuego. Es que hay diferentes colores, tiene Farina. Entonces, esta canción de hoy es hermana de a fuego. Ok, ok, ok. Tengo muchas hermanitas de a fuego. ¿Tú qué nombre le pondrías tú que eres músico a a fuego? ¿Qué tipo de género? ¿Cómo le pondrías a ese tipo de músico? No sé, esa canción. Urban pop, no sé. Esa canción es una protesta. ¿También? Sí, por el contexto del chanteo. De la letra. Tiene un poco de rap ahí, aunque está cantada. Es como que las mujeres... Sí. Hilde, para serte sincera, si tú analizas mi música, el 99% de mi música es para cabronas. Para cabronas. ¿Y sabes por qué? Porque llevo muchos años de mi vida sintiéndome tan cabrona y tan bien. Se me hace muy difícil hacer una canción de desamor. Muy difícil en estos momentos de mi vida. Tu música no es... O sea, no quiero que se malinterprete lo que voy a decir. Dígalo. Es que uno lo... La gente lo... Bueno, claro que es que hay gente que malinterpreta todo y lo cambia. Es que cuando uno escucha detenidamente tus letras, uno dice, pues puta, pero ¿cómo se le ocurrió decir eso? Por ejemplo, cosas como el Pusiana. ¿Me entiendes? Ahora me dice Trapiana. Trapiana. Es como que... ¿Dónde sacas? No sé. No sé. Yo creo que le debo mucho a mis influencias. Yo vengo escuchando mucho rap, mucho hip hop desde hace muchos años, desde que estoy muy niña, desde mis 14 años, traduciendo muchas letras, siguiendo muchos artistas de dancehall, de rap, ¿me entiendes? Es mucho americano, mucha americana, y son influencias. Es como se habla en la cultura. Hace parte de la cultura. Mucha gente se enoja porque Farina ronca mucho, pero es que hace parte de la cultura. O sea, si tú traduces cualquier canción de Future, de Jay-Z, del que tú quieras, tú vas a encontrar rap. Hay un tipo de rap que es más protesta, más... Tiene un nombre, se me fue ahorita mismo. Pero hay otro tipo de hip hop que es mucho más de hablar de botellas, de party, de tus prendas, de tus logros. Y la gente tiene que datearse también de eso, de la cultura del hip hop. Porque hace parte de eso. No es porque a mí me dé la gana. Y sí me da la gana, porque yo celebro todos mis triunfos. Y más que soy una mujer dentro de un género, en donde vemos tan pocas mujeres, en esa línea, ¿me entiendes? Y hace parte. Tú ves cualquier rapera americana y está hablando de cosas íntimas, sin pelos en la lengua, de sus logros. Y eso está brutal. A mí me encanta. Y me identifica. Tú te la vas... Pienso que con... Igual con los hombres del género y con las mujeres también, con todas... Tú lo dijiste ahorita. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, en toda mi trayectoria musical, tú nunca me has visto peleando y metida en chismes con nadie. A mí no me gustan los chismes, a mí no me gustan las peleas. Yo estoy enfocada en mis cosas. Punto. Me la llevo bien con todo el mundo. El que me necesite, ahí me tiene. El que me llame, ahí me tiene. Con todos. Sí, ya lo otro es como el rocecito de los fanáticos que comentan... Sí, muchas veces hay... Y eso a veces como es tan fuerte el mismo... Lo que el fanático genera se puede prestar como para malentendidos, pero... Sí. Bueno, por mi parte, yo no tengo malentendidos con nadie. Ahora, si los tienen conmigo, ya ese es problema de esa otra persona. Llamen, llamen, porque... Ya ese es problema de esa otra persona, pero yo vivo muy feliz, enfocada en mi carrera, haciendo mi arte, y más ahora que me está yendo tan increíblemente bien. Yo creo que toda la gente que le va bien está enfocada en lo de ella, ¿me entiendes? La gente que realmente le va bien está enfocada en su proceso. La gente que le va mal está enfocada en los procesos de otros. Y en el chisme, y en la pelea con otros. Sí. Ahí está. Incluso siento, y no sé si soy una autoridad para decirlo, pero muchos de los artistas hoy día con sus estrategias, siento que se pasan. Sí. Se pasan porque ya... No sé si cerrar la palabra y de pronto le vaya a chocar a alguien. Se pasan. Te venía diciendo. Ahorita creo que es más importante las estrategias que el mismo talento. Y lo puedo hablar abiertamente y lo sostengo a quien sea. Ahorita parece más que importa mucho... Perdón, vuelvo y repito. Ahorita pareciera que es más importante ser más polémico que ser un excelente artista. Tener un arte limpio, que la música, ¿me entiendes? Entonces, me parece a mí. Sí, es verdad. Eso no se puede... No se puede negar. Ahorita siento que se están pasando ya con las estrategias por llamar la atención y al final sacan los temas y tampoco es que pase mucho. No soy una autoridad, pero... Aquí nadie es una autoridad, pero es tu pensamiento y se te respeta. Y yo también siento que a veces, porque no estoy hablando de todos los artistas, porque hay unos que están muy bien puestos y enfocados en su arte. Pero si a veces uno siente, siento que a veces hay mucha exageración en polémicas y cosas. Sí, incluso ahorita es con la tendencia de cuál es tu personaje. O sea, yo que escucho a muchos artistas emergentes... A mí me dicen, pero te tienes que crear un personaje. Exacto. Y todos están como preocupados por el personaje. Y pelear con el otro y tirarse con el otro para que entonces... Sí, como llamar la atención. Para llamar la atención y tirarle al otro para llamar la atención. Y para mí es triste, ¿sabes? Es triste. Puede funcionar en el momento, pero y después. Exacto. ¿Y la música? No, la música y créeme que afecta, porque el respeto, tener buenas relaciones en la industria es muy importante. Mantener una buena relación con todo el mundo es muy importante. Yo, por mi parte, tengo buena relación con todo el mundo. O sea, yo... ¿Por qué no cantaste en el concierto de Malú? Yo pensé que te ibas a echar ahí. Ay, yo no sé. No sé por qué se me vino esta pregunta. Juan Luis no me invitó. No, no lo más. No sé por qué. Quiero decir la realidad, porque yo no sé decir mentiras. Maluma no me invitó, pero no hay ningún roce con Maluma y yo. Maluma y yo hablamos la semana pasada. Hace 15 días hablamos que yo le hablé algo. Es que 15 días, dime a mí. Un mes. Antes de hacer el video de la torta. Eso fue hace más de un mes. O sea, siempre estamos conectados. Simplemente hay veces las cosas no se dan como la gente quiere. O a veces uno está en su momento, que está metido en su momento. Y es eso. Yo creo que es eso, que él estaba tan metido en su show y en su concierto que él quería sus amigos, ciertas personas específicas y punto. Ese fue su show. Y está perfecto. No, no. Sí. Es una curiosidad, pero tengo que aprovechar para preguntar. No, pero Maluma, yo a Maluma lo amo con mi corazón. Maluma es uno de los artistas más grandes que ha apoyado mi música, que me respeta, que valora lo que yo hago. Que me ha abierto las puertas de su casa, de la intimidad de su creación. Yo pude ver cómo él crea un tema. Hay artistas que no les gusta estar, que otros estén dentro del estudio, pero él es tan pro en todo lo que hace que yo soy súper fan de él. Además de que es un papacito. Voy a tomar a Kiko. Agua. Se puede, se puede. No pasa nada. Listo. Volvimos. Volvimos. Fari. Reggaetón colombiano. ¿Qué es para ti reggaetón colombiano? Es la página más importante de la historia de la música urbana colombiana. Gracias, gracias. Es pionera, es la mamá de las páginas en Colombia. Pues con decirles que ha venido siguiendo toda mi trayectoria y la de todos los artistas. Reggaetón colombiano es respeto, intocable. Es oportunidad, es la página que realmente conoce la trayectoria de cada uno de nosotros. Yo amo reggaetón colombiano. Con el respeto de las demás páginas que obviamente les debo mucho y les agradezco por su apoyo, pero tengo que decir obviamente que reggaetón colombiano ha sido pionera en la industria colombiana y que merece el respeto y el agradecimiento de todos los artistas. Gracias, gracias, gracias. O sea, es que te aprecio mucho, la verdad. O sea, uno le coge cariño a los artistas y obviamente en tu caso es porque hay una persona ahí muy clave que también lo quiero mucho y como que me hace sentir muy cercano a ti. Sí, ¿me entiendes? Mi favorita, mi página favorita. Sí, más ni menos. Pero no, te lo preguntaba, es de reggaetón colombiano el género. Ah, vuelveme a preguntar. Sí, para ti, ¿qué es reggaetón colombiano? O sea, lo que está pasando ahorita con el movimiento. ¿Qué es? Ay, bueno. ¿Qué es? Es un sonido distinto. El reggaetón colombiano es un sonido muy diferente del reggaetón de Puerto Rico a la música urbana de los Estados Unidos, de República Dominicana, de Panamá, que fue como los primeros que se metieron en Colombia, los panameños, a traernos música urbana en lo latino. Estoy hablando en lo latino. Reggaetón colombiano es un sonido distinto. Reggaetón colombiano es nuestra magia, nuestra esencia colombiana. ¿Qué es lo distinto? O sea, ¿qué es lo que tú ves que...? Por ejemplo, yo le preguntaba a un amigo, ¿el fútbol europeo es distinto al colombiano? Y me dijo, sí, es distinto. Allá juegan más rápido. Te voy a decir qué es. ¿Tú no te has dado cuenta que aquí casi no hay ni hip hop ni rap? Hay mucho, porque hay muchos raperos. Está Tres Coronas, hay mucha gente que hace rap, entre comillas. Pero son más los cantantes. Más que raperos, hay mucho cantante. Y son nuestras influencias vallenatas, nuestras influencias folclóricas, nuestras influencias de donde nosotros somos nuestras costumbres. Qué difícil se me dio a mí que la gente entendiera que yo, además de poder cantar rapeo, hay gente que todavía no entiende cuando yo estoy rapeando. La gente dice, ¿pero por qué canta tan feo? No, efectivamente no estoy cantando, estoy rapeando. Entonces, con decirte que solo con eso, que haya gente que no entienda cuál es la diferencia entre el rap y el reggaetón, ya ahí te resumo todo. Nosotros venimos de otras influencias y otras costumbres musicales. Te estoy hablando del folclor, del vallenato, todo es mucho más cantado, de la ranchera. Todo es mucho más, tiene que ver más con el amor, con las experiencias vividas en el campo, en las montañas, con el desamor. Pero el hip hop, el rap, tiene otra historia. Además de que también habla, porque hay un rap protesta que habla de lo social, pero hay otro rap, otro tipo de hip hop que habla del día a día, de cómo me siento, de las fiestas, del party, el sonido. Son otras cosas muy diferentes. El danzo es bien distinto. Y los boricuas también, que nos trajeron como todo ese flow del piquete, hablar de los carros, de las prendas y de todo eso, que tienen tanta influencia en los Estados Unidos, porque hicieron que con su reggaetón nosotros formáramos, uniéramos esas bases rítmicas que tenemos nosotros, producen esas influencias del vallenato, de nuestra música, a lo que el boricua nos trajo, el panameño nos trajo, el americano nos trajo, que son esas influencias del hip hop, de hablar de otro tipo de cosas que no siempre son el desamor, de lo que se habla en la ranchera y todo eso, y en el vallenato. Entonces, obviamente, tenemos un color distinto por eso. ¿Qué descripción? Sí, y es normal, porque es que realmente, habemos muchos colombianos haciendo, rapeando, pero la influencia de nosotros es americana. El rap viene de los Estados Unidos. Entonces, mientras que el vallenato, lo melódico, todo ese flow que tienen los colombianos viene desde escuchar vallenato. Música andina. Música andina. Hay una enorme diferencia ahí. Porque el boricua no escuchaba música andina, no escuchaba vallenato, el boricua. El panameño tampoco creció con eso, con ese tipo de historias, ese tipo de sonidos, de sonoridad. Por eso tenemos un sonido tan distinto. Es verdad. Fari, gracias por tu tiempo, por estar aquí. Gracias. Te quiero mucho, te lo digo aquí. Yo te adoro con mi corazón. De verdad que es tan especial estar aquí. Te deseo siempre que la sigas rompiendo. Quiero escuchar más freestyle. Quiero... Vienen. Quiero escucharte con colaboraciones que yo sé que te gustan, porque incluso quiero destacar algo, y es que cuando tú colaboras con alguien, tú sí te pones la camiseta de postear en las redes, de hacer el post, de hacer el contenido. No como otros artistas que colaboran y como que... Ah, sí, difundí en las plataformas digitales, vayan y escuchen. ¿Sabes qué sucede? Que mi madurez me ha permitido que cada canción donde yo me monte es igual de importante para mí que cualquier otra canción. Y te voy a decir por qué. Además de lo monetario. Porque el que yo postee mi canción me va a generar más dinero a mí, a mi empresa. No se les olvide eso. Los que están haciendo juntes. Eso es dinero para nosotros. Eso es dinero. Usted mete un 16, 12 barras. Eso es dinero para usted. Si usted no lo postea, ahí no le va a llegar platica. Pero saliéndome de ese tema, que es lo que menos me importa a mí, donde yo me monte es porque yo estoy entregando mi corazón, mi tiempo, mi arte. Yo no hago la música por más nada. Yo hago la música porque estoy pasando un gran rato, porque estoy dejando mi energía y mi huella en una canción que va a quedar grabada para toda la vida. Y para mí, cada canción, cada 12, 16, 18 que me pongan a hacer, es igual de importante que hacer una canción mía. Es así de sencillo. Y así pienso yo y eso me lo ha dado la vida. El amor por el arte. Fariana, gracias nuevamente. Gracias, en serio. Nada. Gracias. Dejaste aquí. A toda la gente de reggaetón colombiano. Muchas gracias. Que somos el primer programa del estudio. Estrenamos el set, puta, con farina. Los pioneros del reggaetón colombiano, la página número una. Así que todo el mundo pendiente de esta entrevista y a todas las que siguen. Amén. Amén. Y que les vaya increíblemente bien. Gracias. Gracias infinita, Dilde. Y gracias a toda la gente que nos está viendo. Espero que hayan pasado un ratico chévere hablando con nosotros, escuchando nuestros pensamientos, lo que pensamos. Y nada, lo que nosotros decimos no es que esté escrito, ni usted lo tiene que pensar igual. No. Es lo que nosotros pensamos y ya. Gracias. Solamente voy a decirte eso. Gracias. Gracias, gracias, gracias. En serio. De verdad que sí. Ya. Chao. Pilla, 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 pilla Gracias por ver el video.